Hola chicos, mi nombre es Tom, este es Matt y este es Curry y recientemente empezamos una banda llamada Kahootz Nos encontramos en un workshop de YouTube en dezembro y ha sido muy divertido hasta ahora Vean todos los videos de abajo, hemos hecho algunos muy coolos y asegúrate de suscribirte si lo has hecho Bueno, y para los que no entendáis el inglés, nosotros somos Kahootz, él es Tom, él es Matt, yo soy Curry y pues nada, nos conocimos en diciembre en el YouTube workshop y desde entonces la verdad que hemos estado haciendo un montonazo de videos, musicales, no musicales, un poquito de todo Así que ya sabéis, chequeadlos y suscribiros para poder estar al tanto de todo ¡Hasta luego!